bueno gente estamos en un nuevo vídeo para ganar el vídeo le quería decir que ya están disponibles las remeras de un argentino a la venta tenemos todos los talles y vamos a ver un poquito mejor acá en la mesa este es el lado de atrás un poquito acá es un argentino está un poquito arrugada no se ve muy bien voy a dejar con un par de fotos también acá y bueno está a un precio de 6.80 y vienen con dos calcos de regalos tenemos los talles sml xl y xxl así que le dejo el link en la descripción para que si quieren comprar y empecemos con el vídeo en el vídeo y le vamos a estar prendiendo un nuevo colín a la xtz para hacerlo raspar porque ahora tiene el original y la verdad no requiere raspar porque está bastante caro aunque el guarda barro ya el raspe bastante porque este trae un en punta algo así hasta acá así en punta está derecho el faro también raspe sin querer hace mucho no sé si se debe estar enfocando ahí este es el colín que le voy a poner es un productor universal es un poquito más largo creo que el original ahí se ve un poquito la diferencia un poquito más largo bueno primero va a empezar sacando el guarda barros voy a sacar el guarda barros con los pares de tornillos que tiene acá abajo ahora les voy a mostrar la diferencia que hay entre este colín y el otro ahí se ve un poquito más largo de este bueno gente ahí te saqué todo ahora lo único falta poner el colín vamos a ver cómo queda vamos a ver si sería vamos a ponerlo gente ahí ya le puse el colín una vez que quedó bastante alto va a estar bastante alto para tocarle voy a tener que ponerle un presunto acá que ya tenía antes esto tiene contra esa chapita porque si no cuando toca se va para arriba en vez de doblarse o sea si yo le pongo el presunto acá se dobla bien así en vez de irse para arriba se va a doblar ahora le voy a dejar con una mejor estoma afuera bueno gente ahora estamos yendo para la rutita vamos a tratar de hacerle la cual el colín acá creo que acá ya está Lucas y unos amigos más así que vamos a ver si están acá voy a pedir a ellos que se graben a ver si podemos tocar el colín en este lado no hay nadie o sea creería que están allá un poco más allá en una bajada estamos en la rutita ahora le voy a dejar con unas tomas de como quedó la moto y le voy a poner el presunto que para que se doble porque si no se levanta todo con el insula un poco más allá y que si no se levanta todo con el insula no lo he dicho te necesitas ya en vez que no se levanta todo con la otra y la otra efe pues sentí a su ¡Efe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En bajada, voy a hacer un poco en bajada porque en la subida es más difícil. Ahí va tocando. Vamos a ver. Vamos a ver más el freno porque si no me queda muy largo, por ahí no vuelve. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.